¡Hola! ¡Están creyendo! ¡Voy a estar ocupado! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tranquilos! Pequeño detalle, pero muy importante. Un reajuste técnico, ya que os quedamos a decir, la iba a subir. ¡Ah, bueno! Pedimos permiso y disculpas al maestro, al maestro Saran. ¡Sí! Eh... ¡Ah! ¡Ah! Bueno, antes que nada, ya que... yo, o sea, con el grupo de los alfoncinos venimos para... hacerle escuchar así en vivo las imitaciones de algunos animales... que... hay la cuidad, o hay la... la mundo, hay animal... o hay mía, hay que... hay que estar en ese agendú, hay que... 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 un espacio... un espacio... ahora tenemos... como ha anunciado... el maestro... el maestro... Luis Saran... eh... primero creo que es... pronto... mañana... ¿no? Sí... ¿eh? ¿eh? Ya está... ya está... con la... con la orquesta... ¡Eso, maestro! ¡Eso, maestro! Alfonso... Alma, si se llama... que el paraje... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!